Música Ahí se la pone Y desaparece el mago Bueno, hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches sean si con cada uno de ustedes Hoy tenemos un nuevo jueguito para estrenar Bomberman 4 Estamos viendo acá la intro, o sea, todo lo que pasa El enemigo, los bombardea un mago oscuro Y pues, terminan cayendo un multiuniverso muy extraño del tiempo Así que, antes de continuar viendo este videito Te olvides primeramente desde ya Cliquea el botón me gusta Suscríbete si no lo has hecho Compártelo en todas vuestras redes sociales Y link en la descripción mi segundo canal David Maye y Teo, donde Maye acaba de subir Una última de magia Como ser millonario Así que si no lo has visto Ahí está, ahí te lo dejo Uh, enemigos Hay enemigos con los cuales vamos a tener que combatir Maravilloso Bomberman 4 O si, no sé si la música tenga copyright Pero Desempolvamos Aquí Nos sale el demo Me imagino que justamente sale del esto Así que no vamos a jugar eso Vamos entonces a empezar Y pues Por lo general necesitamos aumentar muchos puntos Y vamos a jugar el normal Vamos a jugar player 2 Ustedes dirán por qué Porque hay cierto lugar donde tenemos que lanzar al compañero Y Y pues No hay Así que Empezamos con este hermoso jueguito de Bomberman 4 Maravilloso Donde nos regalan solamente 3 hermosas vidas Y no me acuerdo como se colocaba la bomba Uh, acá es con la Y Vaya, 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 vaya Que, que bonito Que guay Se ve esto Hace mucho tiempo que no jugábamos Bomberman Y claro Mi personaje se mueve junto conmigo O sea, los dos se mueven junto a mi lado O sea, ¿por qué? Porque Lo he configurado de esa forma Para que pueda Pueda yo darme un lujo de detalles Y, madre mía A ver Acá, acá Acá el tío tiene que morir Ostras, venga Ahora Estos Rinocerontes O Triceratops Dinosaurios Me encantan porque Tú le pones ahí la bolita Y traspasa la piedra A ver Epa Venga, vamos acá Aquí vamos a dejarle acá Que explote Y nos lo llevamos este huevo Uh, tal cual Uh, madre mía A ver, a ver Aquí Aquí, aquí creo que lo voy a dejar Ahora Ese Esa cosita que acabo de comer Es Donde aumenta el poder de la De esto O sea Puedo llevarle un huevo Madre mía, venga Venga Uh, ostras Vamos a reventar acá Uh, una bomba, una bomba extra Venga, venga Uh, que acabo de perder un huevo Lo siento, amigo Me han, me han hueviado He perdido un huevo Venga A tu casa Vamos a A dejar a nuestro amigo Encerrado allá Porque Se Se merece estar ahí Vamos a dejarlo ahí Encerrado al compañero Y antes de acabar el juego Vamos a darle un huevo Cuando comes una bomba más Puedes Tener dos Tres Cuatro bombas O sea Estoy explicando Mientras voy jugando ¿Por qué? Porque yo sé que algunos de ustedes No lo saben Así que Bueno Este relojito Cuando tú comes el reloj Se detiene el tiempo Y como puedes ver Madre mía Que me acabo de tirar Una cosa Que me acabo de olvidar No le puedo dar nada A este tío Porque Uh, madre mía Escapa, 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 escapa Bien Aquí, aquí, aquí Con esto va a morir el animal Venga Ahora Si tú pones un huevo acá Y por si acaso Está esta Ageraditas No traspasa Como bien expliqué Este redondito De caritas Significa que el poder De la De la reventada Puede ser brutal Observad Vamos a dejar uno acá Y van a ver Cómo va a llegar Hasta el fondo Uh, patín El patín es pieza clave En el juego de Womberman Necesitas avanzar Lo más rápido que puedas Y sin esto Uh, que se acaba el tiempo Madre mía Que me había olvidado Del tiempo Nos dan un tiempo Sí, también Lo había olvidado Nos dan un tiempo Y ahí está A ver, vamos a darle acá A nuestro amigo Venga A ver, amigo Cómete un huevo Toma Llévatelo Te lo regalo A ver Ostras A ver, vamos a intentar Entrar los dos puntitos Vamos a poner esto por acá Ahí Esto por acá A ver si encontramos algo Bueno, no encontramos nada Así que nos vamos Para casa Y terminamos ya Con lo primerito Primero Del juego Maravilloso Guardado Este hermoso juego clásico De Womberman Maravilloso Uh Ah, para esto necesitamos dos Porque tenemos que tirar acá Ven, ven ese Ese redondo Que está en la parte de abajo Sí, sí Justamente ahí Ese que está como Un circulito Ese Te lleva a un lugar Donde puedes encontrar Algunos premios Así que por tal motivo Maji va a empezar Primeramente Reventando acá A todo dar Venga A tu casa A ver Uh, madre mía Acá, 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 acá Acá que se viene este tío Y Y a ver, a ver Quédate quieto ahí Muere Venga Acabamos de eliminar Este animalito Así que no voy a sacrificar Mi pellejo tampoco Y lo voy a dejar ahí Uh Acabo de revivir A un compañero Este Este te puede ayudar Como también a la vez No te puede ayudar A ver Este guante Este guante va a ayudar muchísimo Acá para poder Lanzar a nuestro compañero Porque Uh, madre mía Hostias Que pasó Que me acaba de reventar El tío este Me acaba de quitar Ahora solo puedo poner Una bala seguramente Uh, si puedo poner dos todavía Con esto puedo poner tres Según lo que pienso yo A ver Uno, dos, tres Si puedo poner tres Y ya está Maravilloso A ver Vamos a dejar ese tío Que esté encerrado ahí Porque O sea Es la caña Me puedo Bueno Ya está Nos acabamos de tirar Este tío Brutal Venga Uh, patinito Patinito Venga El patinito es importante Lo acaba de matar Mi compañero Pero Ahorita lo voy a Lo voy a Uh, ostras Otras No, no, no Madre mía Que me acabo De arruinar A mi animalito este Y ya no puedo hacer La pasada de bombas Pero Pero, pero Ahorita vamos a revivir A nuestro compañero Creo yo Se hace con el star ¿Cuál es el star? ¿O este? Este es pausa Con alguno de estos Tiene que regresar Madre mía El tiempo No Pensé Pensé que estaba haciendo Lo correcto Y acabo de acelerar El tiempo A todo dar Mejor voy a entrar Error Que no debes cometer En el juego Es Apretar El de velocidad Porque haces que avance El tiempo Avanza todo Y tú terminas muriendo O sea Ostras Pero como Revivo a mi compañero Que no me acuerdo Había una forma De Que hice Había una forma Y Ah Vale Vale Es con esto De aquí Ay Con la bolita Entonces es para Revivir al compañero O sea Yo acabo de sacrificar Todas mis benditas vidas Y acabo de arruinarlo Señores Es que he estado Probando y Disculpad la estupidez De Magic Disculpad mi estupidez Lo siento Eh Hace muchos años Que no juego Bobberman Por Dios Entendedme No me reclamen Estoy haciendo Lo que puedo Tengo todavía Las tres Lo cual está bien Lo bueno Lo bueno es que no voy a Revivir a ese Supuesto amigo Porque en verdad De amigo no tiene nada Ese tío Ese tío te la pega Y te Te fulmina O sea No te deja hacer nada Madre mía Madre mía A ver Amigo saltarín Venga A tu muerte Ahí Sepultado Como tienes que estar Ahí te me quedas Ya está Ahora si tenemos que encontrar Ese bendito guante Ojalá Ahí Ahí A tu casa Muerto Ya está A ver Tengo que encontrar el guante Porque si no encontramos el guante No voy a poder Acá está Ahora si voy a poder lanzar A mi amiguito Todavía tenemos un minuto Oye Solamente nos da Solo nos dan dos benditos minutitos Que es esto O sea Si En la vida Jamás Nunca voy a poder Este Bueno Ganar si voy a poder Pero Ahí Muere Venga A tu gato Ahora si Vamos a poner Madre mía Que me acaba de salir La bola ahí Que la acabo de poner Y me acaba de liarlas todas O sea Yo voy a rescatar a este A este amigo mío Que aquí está haciendo Estupideces allá arriba Y Y madre Madre mía Que el tiempo se nos va O sea Acá la cosa hay que hacerlo rápido Y Vamos a ver Que pasa por acá Ahí Venga Velocidad Vida Esta vida creo que es vida No No es vida Esto es en caso de que Si me disparo Si 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 Ya sé Ya lo sé Ya lo sé A ver Ven conmigo amigo Venga Venga Vamos a lanzarlo Sube Ahí Y venga Abajo Ya está A esto me refería Que tenía que hacer Porque Hay un mosquito que está molestando Me lo como ahorita A ver Bien Esto de acá es un Bon Es un bonus Genial Acá podemos encontrar Varias cosas O sea Para patear la pelotita También Ahí acá Nos acabamos Nos acabamos de tener acá Ahí 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 Venga Este Como se reventaba esto Allá O sea Ahí Y que acá Uh Pasa pared Pasa pared Pasa pared Madre mía Esa pasa pared es importante Ahora Ojo a este dato Lo voy a poner en pause Para que no se No se recorra más el tiempo A ver Vamos a poner en pause Pause Por favor Pause Ya Os explico una cosa aquí En la primera En lo que vieron Cada vez que puedas Cuando ganes todo el juego Y pases a otra arena Puedes regresar a esta arena A la número 1 En la parte número 2 Donde puedes lanzar O sea Ahí puedes encontrar Muchos bonus Vidas Puedes encontrar Pasaparedes Puedes encontrar Para patear bombas Puedes encontrar Las bombas de tiempo Que yo tengo O sea Esto es una brutalidad Yo me acuerdo Que de verdad Si jugaba en este juego Pero Oiga No me acordaba mucho Como era la situación Así que bueno Ahora Yo quería el pasaparedes Y con el pasaparedes Te puedes pasar por las piedras ¿No? Con algo se llama pasaparedes Pero Ya no me acuerdo Como era este asunto A ver Madre mía Que ahora coloca su bomba O sea Se va a morir Bueno No importa Si se Si se muere acá Madre mía Que acabo de cometer Una estupidez Una estupidez De las buenas Y bueno Ya que no está Ya que se ha muerto Voy a tener que encontrar Vidas a montón O sea May va a tener que hacer Su trabajo solo ¿Por qué? Porque Pues acabo de liarlas Como acaban de ver O sea Vamos a Vamos a poner esto Por acá A ver amigo Lárgate de ahí Porque quiero eso Eso necesito que Que mis bombas Uh Bien 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 Necesito que Venga 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 mamón Ahí A que te quedas ahí Ahora muere Vamos a salir de acá Antes de Meter las ocho Venga Hemos terminado Ya está Nos vamos Dejamos nuestro amigo muerto Necesitamos vidas Y para eso necesitamos Entrar a donde está La número dos Que les dije Antes de esto O sea Hemos pasado ya Vamos por El área Una de cuatro Una de cuatro O sea Acabamos de ir a otro sitio ¿Cómo es esto? No entiendo Wow Si que el poder es poderoso O sea Que brutalidad Que señor Señores Pero Cuanto Cuanta reventada Le vamos a dar A este tío Venga 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 Y Largamos A ver Aquí Aquí nos vamos A deshacer del cadáver Ahí Nos deshacemos del cuerpo Genial Deshace del cuerpo Mayí Deshace del cuerpo Uh madre mía Me subo para arriba Venga A ver Relojito Vamos a dejar Que ese tío Se vaya de ahí Porque en verdad Nos lo va a hacer La Por la Por la bendita Muere tío Ostras Ni siquiera le he dado O sea Y ahora ¿Cómo me dejo acá? Cometí un error Muy grande Debí esperar Que ese tío De azul Se salga de ahí Y no O sea La acabo de regar A ver Mi amigo Se acaba de meter A la jaula Y en cierta parte Te ayuda el tío este Pero en cierta parte No te ayuda A ver Vamos a ver Ahí Ahora Vamos a tener que destruir Esa torre Donde está el jefe Eres el líder El líder máximo Como se podía decir Ostras Ahí Que te vas Que te vas a tu casa Mayer ¿Por qué estás jugando solo? Porque ya no O sea Yo ya no necesito Que venga Mi compañero Porque no lo necesitaré Hasta después De un buen rato Ostras Ahí Venga Ahora ¿Dónde va a salir El esto? Ahí A casa Bueno Hemos recodido Entonces Hemos acabado El área Del El área verde O sea Vamos a explicar Donde hemos estado Porque dice una de 4 Ahora dice una de 5 O sea No entiendo Este juego No entiendo Pero hemos pasado Del área verde Al área de fuego Bueno Creo que estamos en la tierra No en el subsuelo No sé dónde estamos Pero estamos ahí Así que Bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Entonces Aquí Pero Mayer ¿Por qué? Porque O sea Nos vamos a tirar Si no acá Toda la noche Jugando Y Era Sabe Open Abrir Sabe Guardar Si Si Vamos a guardar Yes 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 A ver Vamos a ver Este A ver Vamos a avanzarlo Todo Que brutalidad Señores Como le he avanzado Ahora vamos a ver Si se ha guardado Espero que No me he equivocado A ver Abrir Si Está Está bien Como les digo No cometan este error De apretar acá Porque lo que va a pasar Es esto Va a acabar Y después vas a terminar Perdiendo el juego Y decir Ostras ¿Qué pasó Mayer? Una estupidez grande ¿Verdad? Bueno Muchas gracias Mis queridos amigos Por haber disfrutado De este hermoso Video Videito Este juego De archived Con Mayer O sea Maravilloso Muchas gracias Espero que se hayan divertido Recordando los juegos clásicos Con David Mayer Nos vemos Hasta la siguiente Let's go Subtitulado